Con el propósito de promover el desarrollo de una educación gratuita y de calidad el día miércoles 24 de mayo, autoridades de la UNAM León inaugurarán el recinto universitario comandante Germán Pomares Ordóñez, que contará con oficinas, salones de clases, bibliotecas, laboratorios, medios informativos y salas de reuniones, informó en una conferencia de prensa el Consejo Nacional de Universidades. En esta semana del 22 al 28 de mayo, como parte de la continuidad de los procesos de sinergia de las comunidades educativas, en el marco del segundo Festival Regional de Publicaciones Educativas Índice Nicaragua Sede Juigalpa y con el objetivo de consolidar la red de escritores educativos de Nicaragua, ayer lunes 22 de mayo la Comisión Nacional de Educación realizó los talleres técnicas de redacción y ortografía y presentación de textos, ortografía RAE y normas APA desde la UNAM Managua Faren Chontales. El jueves 25 de mayo la Comisión de Gestión de Riesgo del CNU participará en la cuarta sesión de preparación del escenario especial que se realizará en el segundo simulacro nacional ante situaciones multiamenazas el próximo 29 de junio. UNAM León El miércoles 24 de mayo participará en el webinar Futuros de la Internacionalización en el marco del Congreso de las Américas sobre Educación Internacional. Ese mismo día inaugurará el recinto universitario Comandante Germán Pomares Ordóñez, que promoverá el desarrollo de una educación gratuita y de calidad, el cual cuenta con oficinas, salones de clases, bibliotecas, laboratorios, medios informáticos y salas de reuniones. Asimismo, desde el Centro Universitario Regional de Ginoteca realizará vigilia artística, concurso pintura, grafito, concurso poemas y concurso de canto en homenaje al compañero Marlon Celaya Cruz. Del 22 al 26 de mayo, en el marco de la campaña Verde, que te quiero verde, la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades y el Centro Regional de Ginoteca crearán viveros de plantas forestales con el objetivo de producir plantas sanas y de calidad para ser utilizadas en la reforestación. Para Noticias 12, Gloria Campos.